Por otra parte, una gran sorpresa se llevó la comunidad hispana por un nuevo estudio científico. Lo que comen los latinos, o comemos los latinos casi todos los días, podría llevarnos a la muerte. Romy de Frías tiene toda la información y la opinión de expertos. Vamos contigo, Romy, explícanos. Buenas noches. Así es, efectivamente, y una organización a nivel mundial ha mandado una seria alerta a la población acerca del consumo de productos como la salchicha, el tocino y el jamón, porque podrían causar cáncer. De vez en cuando, una vez al mes no se dañe. ¡Venga por su hot dog! La Organización Mundial de la Salud confirmó el día de hoy que comidas como el famoso hot dog con tocino podría causar cáncer del colo. 50 gramos de carne procesada diariamente es como tres pedazos de bacon. Esta se puede aumentar el riesgo de cáncer de colon por 18%. Esta fue la conclusión a la que llegaron 22 doctores de 10 países distintos, tras evaluar más de 800 estudios alrededor del mundo. La Organización Mundial de Salud clasificó las carnes procesadas como un cancerígeno clase 1 y en ese grupo se encuentra el tabaco, el alcohol, las tanning beds y hasta el plutonio y el avesto. Todo producto que al igual que las salchichas, el tocino y el jamón han sido transformados por diferentes procesos y químicos para conservarlos o fermentarlos. Y aunque algunos ya eligieron no consumirlo, a otros les sigue gustando. Uno de latino, ¿me entiendes? Uno ya está acostumado a comer carne, es difícil dejarlo de comer. En los estudios que den, es muy difícil. Yo no sabía de esto, apenas yo es rico, mira ya lo tengo aquí, ni modo de tirarlo. Y ahora solamente falta que el gobierno de los Estados Unidos tome la determinación de etiquetar estos productos como cancerígenos. Esta es toda la información que les tengo desde Burbank. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Ni modo, a bajarle un poquito a los embutidos y a las carnes. Gracias Romy por tu información.